Permitidos, allá viene el centro del Jocoro, no se pudo. El remate y ahora viene el equipo del Chalatenango. Intentaba ir hacia el disparo. Gol. Gol. Del Chalatenango. Lo hizo el número 11, Rodrigo Brito. El Carioca, un zapatazo, sintonizó, pero la pudo recuperar. Se llevó a un defensa y después de Zurda no perdonó. Ya está cayendo el segundo y este asunto se está cosiendo. Porque, ¿qué creen? ¡Apa! Ya cayó el 2. ¡Aa! 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 Gracias por ver el video